¿Qué es la Autoridad Ambiental? En el año pasado realizamos cerca de mil mediciones a fuentes móviles en los patios de las empresas, en los sitios de acopio de las empresas y en VIA hicimos cerca de mil quinientos mediciones de operativos de fuentes móviles. En cuanto al control a las industrias, a las fuentes fijas emitidas desde las industrias, realizamos cuatro operativos mediante el cual se impuso medida preventiva a cinco empresas, las cuales estaban realizando emisiones sin el cumplimiento de norma. Además, de forma permanente se realiza monitoreo a aquellas industrias que ya cuentan con una medida preventiva o que cuentan con una advertencia de que no pueden estar emitiendo contaminantes. Y en este caso son 42 industrias y estos monitoreos permanentes los hacemos a través de la Unidad de Emergencias Ambientales y cuando encontramos que no están dando cumplimiento a las medidas preventivas, esto se convierte en un agravante en el proceso sancionatorio y además en otras acciones de índole judicial que se puedan adelantar. Es importante que las industrias controlen sus procesos, realicen los mantenimientos preventivos antes de los periodos críticos de calidad del aire. Es muy importante que las industrias también tengan las mediciones al día que demuestren el cumplimiento normativo. Reiteramos la invitación a que todos realicemos acciones para mejorar la calidad del aire. Los ciudadanos del común también tenemos acciones para realizar, podemos compartir el carro, utilizar el transporte público, caminar, utilizar bicicleta. De veras que es una tarea que nos comprende a todos. Unidad de Emergencias Ambientales